Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, sí, sé que no es ni martes ni jueves los días de publicación por si no estás suscrito en el canal, que te animo a que te suscribas y actives la campanita para que te avise de este tipo de cosas es decir, de cuando tengo muchos calendarios y os quiero enseñar muchas cosas, así que hago un vídeo extra por supuesto no es ningún tipo de colaboración, porque si no pondría AD, de colaboración pero ya os digo, me gusta estar con vosotros, creo que a vosotros también os gusta estar conmigo, si no, no estaríais conmigo y os traigo, como veis en el título y en la miniatura, el calendario de adviento de técnica como siempre voy a estar explicando un poquito, se han subido de precio y todo ese tipo de cosas así que os voy a hablar un poquito en general hasta este minuto, por si acaso tú te lo quieres comprar después de ver esta intro y no quieres y quieres esperar pues al 1 de diciembre para abrirlo tú misma y tú mismo así que lo puedes ver perfectamente sin spoiler como habéis visto, súper corporativa en negro y en beige súper guay bueno, deciros que este tutorial de maquillaje lo tendréis como siempre en mi Instagram, ¿vale? pero está hecho con la nueva paleta de Urban Decay, la Naked Mania, que me encanta y ahí tendréis varios tutoriales de maquillaje he decidido, esto sí me lo ha enviado la marca, menos más, eso que me ahorro que ya sabéis que estoy comprando muchos calendarios de adviento así que muchísimas gracias a las marcas que confían en mí para crear contenido, ¿vale? que yo estoy súper agradecida cualquier marca que me quiera enviar los calendarios ya sabéis que yo no los guardo en el cajón ni espero hasta el final, sino que os lo enseño para que vosotros mismos veis, pues si os merece la pena, no os merece la pena así que muchas gracias obviamente a Technique y deciros, esto lo podría decir al final, pero lo voy a decir aquí porque es general que hay dos tipos de calendario bueno, ahora os lo hablo del calendario pero os digo, hay dos tipos de calendario, ¿vale? uno de 24 días de maquillaje y accesorios y otro de 24, me encanta el cubito de uñas pero si hay algo que me gusta casi igual que los calendarios de adviento como sabéis, son los sets navideños que no, que me han enviado varios bueno, me dejaron escoger varios que no es que me envíen ellos venga, toma no, sino, oye monía, ¿qué set quieres? para, ¿cuál es de tú? ¿no? ¿cuál es de tú? pues me dejaron elegir algunos sets que por supuesto os lo enseñaré en el canal de YouTube en Instagram y todo cuando tenga ya unos cuantos sets de Navidad para recomendaros lo guay os lo digo por si acaso no os convence los calendarios de adviento pero que sepáis que tenéis set de Navidad también monísimos que ya os lo enseñaré por supuesto, ¿vale? como siempre digo esto no se queda en el cajón sino que yo os lo enseño eso es lo primero vamos con los segundos el año pasado pues también hubo calendario de adviento de Technique y hubo también uno de maquillaje como este que costó 15,99 y este año el de 15,99 este año cuesta 17,95 en comparación al aceite de oliva no ha subido tanto pero lo podemos encontrar con en el código os dejo un código de una compañera porque señoras y señores sigo sin tener código en maquillaje no me quieren bueno, sí me quieren pero no tengo código así que pues os digo un código de una compañera que Miriam os lo deja abajo ¿por qué? porque nos ahorramos dinero ¿vale? de 17,95 se quedan 16,15 es decir 24 productos de 16,15 está bastante bien y este que también este por ejemplo es el contenido del año pasado ¿vale? cosita de maquillaje paleta yo la verdad es que no lo tuve es la primera vez que lo tengo así que guay y el año pasado también hubo el de enmalte de uñas que costó 11,99 y este año cuesta 12,99 han subido un orito pero con el código también de descuento se consigue por 11,69 por lo tanto está bastante bien yo no sé lo que trae obviamente está cerrado pero veo una de las buenas alternativas locos ya sabéis que os dejé aquí el de Mercadona incluso mucho más barato que Mercadona os lo digo ya no como siempre digo por tener maquillaje sino por el vosotros mismas y mismo bueno en realidad chicas nada más me lo dijiste Mónica lo veo muy buen detalle pues eso es simplemente ¿vale? por tener un detalle o la ilusión de abrirlo todos los días pues que sepáis que tenéis otro calendario voy a abrirlo los dos en este vídeo espero no tardar mucho y voy a empezar con este que me hace ilusión es un buen calendario o sea un buen calendario en el sentido ya sabéis que en www.monivc.com tenéis bastantes más de 100 calendarios de osviento no están todos que muchas veces me lo preguntáis no estáis todos pero porque no puedo poner 500 calendarios no haría otra cosa en mi vida que actualizar el post entonces pero sí que hay bastantes calendarios de avientos de esmaltes de uña bastante con precio bastante elevado entonces esto es muy buena alternativa por si no sabéis maquillaros no queréis maquillaje simplemente queréis esmaltes de uña pues aquí tiene aquí te viene lo que viene 24 productitos de esmaltes de uña así que familia empezamos con el vídeo si no quieres si quieres descubrirlo tú en tu casa pues bueno te mando un besazo y nosotros empezamos he decidido hacer los dos porque creo que es bastante rápido más que nada porque ya sabéis que yo siempre pongo todos los productos que vienen con los enlaces y tal pero creo que son productos que solo hacen específicos para los calendarios o sea que empezamos número uno van a ser por lo que veo esmaltes pequeñitos de 4 mililitros el número uno es este tonito en un tono pues beige super 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 clarito y muy bonito número uno vamos con el número dos y en el número dos viene otro esmaltes bueno yo voy a decir viene otro esmaltes de uña porque son esmaltes de uña el número dos es este tonito en como un frambuesa sí un frambuesa el número tres es un cubo perfecto es decir que en todos los lados vienen su vienen productitos número tres oh esto me gusti pero que poca cantidad technique viene un botecito de plástico con unas cuantas perlitas así dimantitos como para ponértelos aquí o en las uñas o sea que vienen también accesorios de uñas número cuatro y en el número cuatro viene un corta uñas pues mira genial siempre es útil además pequeñito se ve blando guity pero bueno que más queremos número cinco uh que color más bonito además estos esmaltes me encantan porque mis niñas siempre yo normalmente me las hago de gel hay veces que no me apetece y me las hago rápido de esmaltes normales pero mis niñas obviamente mis sobrinas sí se los hacen de esmaltes de esto o sea que me viene bien tener bastantes colores para que ellas elijan en un tono celestito muy bonito número seis siempre me lo preguntáis en los vídeos que por qué lo vuelvo a meter todo en su sitio y es por una simple razón mis sobris tenemos tradición de que vienen una tarde en navidades y saco todos mis calendarios al viento y les dejo sacar los productitos número seis un esmalte de uñas en blanco un tonito en blanco y ellos pues se divierten mucho y luego también los ponemos por grupo que si esmaltes de uñas que si cremas que si de esto entonces es una tradición mía por eso siempre lo dejo ahí puesto número siete mi número preferido y obviamente pues vendrá un esmalte de uñas no creo que venga una paleta de sombra uy que color este color no me gusta pero a ellas si le suelen gustar es un tonito coral porque estos pues le vienen muy bien a las personas que están morenitas a mi este color no me queda nada bien pero un tono coral vamos con el número ocho por eso también intento no romperlo mucho y no me gustan los de ventanita porque al final los rompes un tono rojo pero rojo cálido y bajito el tono bajito me refiero alto bajito que no es muy potente que no es muy fuego que no es muy sangre número nueve es mi primer calendario de 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 uñas me encanta este color moradito lila súper súper bonito me encanta súper bonito número diez no hay nunca probar los esmaltes de uñas de Ternic de Ternic dejadme abajo un comentario si lo habéis probado vosotros por fin porque si sé que es verdad que tiene muchísimas variedades de de esmaltes de uñas pero nunca he probado ninguno y el diez esto lo utilizo yo mucho para hacerme la peticura pues para separarte los deditos de los pies bueno que yo creo que ya no está ni hecho vale sí para separarte los deditos de los pies que mono número once este color le encanta mi niña y es el color agua marina celestito súper bonito a mí no me suele gustar mucho a mis chicos les encanta el turqués el agua marina pero a mí prefiero otros colores el once vamos con el número doce que está por aquí me llevo todo el día dándole vueltas al cubo un rosita bebé un rosita bebé número trece que es esto esto me gusta a mí mucho me encanta de hecho me acabo de comprar uno porque de la casa se me pierde el corta cutículas tiki 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 que cuidadito que afila porque normalmente suelen ser muy afilados y palitos de naranjo pero sin se de naranjo de plástico reciclable para echarte la cutícula hacia atrás yo me la echo así hacia atrás y me quito la cutícula eso por Dios como siempre digo eso es como lo hago yo y como llevo haciéndolo toda mi vida porque siempre 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 me hago yo las uñas siempre 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 número de catorce aquí que color más bonito me encanta este color color topo me encanta me encanta me encanta tengo uno parecido y me encanta esta tonalidad número quince y son otras piedrecitas en este caso en negra viene yo digo muy poca cantidad creo que vendrá unos veinte unas piedritas en negra número dieciséis oh este color ni lo tengo en oh morado que bonito morado intenso precioso me encantas amigo bueno mira es que ni os he enseñado como es bueno a ver el pincelito será enanito bueno bueno o sea podría ser más pequeño veis me gusta uuuh como huele niña esto huele número diecisiete niña ¿dónde vas con este color? me encanta este verde wow es precioso es precioso es precioso 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 dieciocho oh es un rosa blush me encanta es un tono rosa blush que me encanta es un rosa cálido como un colorete no sé me gusta mucho un rosa como empolvado este tonalidad me gusta mucho pero no le va muy bien a mi tono de piel a mi tono de uñas yo es que ya he probado tantos colores que sé cuál cuál me viene bien y cuál no me viene bien diecinueve con mis uñas lo rompo que es a un top coat no sé es un top coat para aportar brillo y durabilidad o duración para las uñas para las uñas número 20 uh rosa fucsia bueno es más bien un rosa barbie no es tan fucsia no es tan fucsia 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 será alguna algún accesorio obviamente no falta nunca una lima de uñas con diseños así navideños a ver que yo nunca me sobra que yo vamos de hecho compro mucho en aliexpre o en chen limas de uñas porque me vuelan 22 prefiero una lima de uñas a un coletero obviamente oh qué bonito un color frambuesa entre rojo y rosa cereza cereza frambuesa era el otro este cereza 23 qué bonito un azul pavo intenso eléctrico cobalto lo que tú quieras un azul intenso me encanta me encanta me encanta me encanta tiene unos colores súper chulos no me los esperaba yo y por último el 24 este es muy parecido otro rosita blush pero más oscurito como más intenso es muy bonito también por familia lo he logrado para mis niños todo por mis niños me ha gustado mucho es el primer calendario que tengo de adviento de de cositas de uñas tiene una variedad increíble en realidad solo vienen 1 2 3 4 5 6 6 accesorios los demás son todos enmaltes de uñas y bueno y un top coat y sinceramente por 11 con 69 lo veo muy buena opción si no quieres invertir a lo mejor los 100 euros o los 60 euros que cuestan los otros obviamente siempre salvando las calidades y tal pero simplemente por el hecho de tener un calendario de adviento digamos de cositas de manicura pues lo veo muy buena opción la verdad es que me ha gustado pensaba que no me iba a gustar y y me ha gustado me ha gustado no para comprarme yo porque ya os digo utilizo sobre todo enmaltes manicura semipermanente pero me parece muy buena opción a lo mejor lo hubiera comprado a lo mejor para dentro de un par de años para mi sobrina sin duda porque le encanta hacerse la manicura bueno que yo se las haga así que lo veo muy 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 buena opción y ahora vamos con el de maquillaje a ver que nos sorprende con estas cositas bueno tenéis un vídeo aquí en el canal que dice que tengo bastantes cositas de maquillaje de technique y ahí tenéis mis favoritos y no solo os digo este me gusta este me gusta este me gusta no pruebo todo en la cara os hago tutoriales de maquillaje todo absolutamente ya sabéis que mis vídeos me gusta hacerlo lo más completo posible por una simple razón vosotros lo merecéis vosotros elegís verme a mí y os merecéis lo mejor vamos con el número uno que está aquí uuuh empezamos bien han hecho yo tengo por ejemplo esta paleta de technique de barrakech que os la enseño también en el vídeo hago tutoriales y todo ese tipo de cosas y han hecho mini 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 paletitas me parece súper chulo esta se llama sunset y son cuatro tonalidades en calidad dos mates y dos satinadas oye que me parece muy buena opción es que al final estamos hablando de un calendario que sale por 16 euros 24 productos o sea que sale a 70 céntimos el producto o así me parece muy buena opción y ole porque el primer día te alegre no sé me gusta número dos por aquí y viene un delineador un delineador de labios claro yo os digo no vienen tonos por el simple razón porque estos productos no los podéis comprar aparte lo hacen específicamente para el calendario entonces es un perfilador de labios eeuh rositas super 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 mega bebé super mega bebé esto ya os digo yo que no lo utilizo así que lo dejo aquí porque no voy a utilizar cosas que sé que luego no voy a utilizar yo ya sabéis que soy super sincera y entonces prefiero regalarle a alguien que si le gusta ese tipo de labial número tres una máscara de pestañas no sé qué marca él o sea qué marca la marca Urban Decay la marca no él es una máscara o sea el tipo de máscara yo tengo otras de technique pero esta por favor no sé el cepillo me parece como de ceja será de ceja no sé así circula así como un un tirauzón de un niño rubio o una niña yo que siempre digo un niño rubio una mini máscara de pestañas número cuatro está aquí será grande cojo mis super uñas me las tendré que hacer después de hacer esto número cuatro ah mira son unos moldes o unos patrones para las cejas a mí personalmente esto yo no lo utilizo al igual que no utilizo un coletero pero entiendo que gente que no sepa hacerse las cejas haya perdido las cejas por una radioterapia quimioterapia o tenga las cejas super mega finas y quiera ahora hacerse unas cejas mucho más gruesas pues lo veo de utilidad para para eso mismo vale pues para tener una un diseño de cejas un poco digamos armónico que no me salía la palabra y es mónico armónico bueno pues te vienen tres tipos de de patrones de plástico para que así lo puedas limpiar y tal tres tipos vamos con el número cinco que está por aquí y es un perfilador de labios rojo bueno rojo no coral es súper coral 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 es un tono es un tonito súper claro que a mí no me viene bien ¿vale? es así este tonito a mí tampoco me viene bien pero bueno hay gente hay gustos para todo como siempre digo número seis esto por ejemplo pues ya te digo yo que es cerebrista es un lip balm un bálsamo de labios que tendrá tonalidades rositas sí es un bálsamo de labios es hidratante y encima te deja tonalidad rosita pues esto es muy mono en mini talla pues para viajar siete mi número preferido y dejadme en comentarios cuál es vuestro número preferido os espero además que me encanta luego leeros os habláis entre vosotras es que me encanta hola cariño ¿qué haces aquí solita? unos pocas bebé además sobre todo cuando te haces look como el mío hoy súper potente en plan tal es importante limpiarte limpiarte me refiero aplicar el corrector muy bien difuminarlo muy bien y que quede muy bien para enmarcar el ahumado entonces este tipo de esponjas me gusta muchísimo siete me gusta más que un coletero siempre ocho número ocho ¿qué costa? me encantas sí es que me gusta para llevarlo en el bolso y dirás Mónica pero di que es es una mini paleta para las cejas te vienen dos tonalidades marrones que a lo mejor esta me puede ir bien y una cera para fijarte las cejas que no se te muevan los pelos me re que te encante si es mi tono me encanta y si no pues se lo regalo a uno de mis familiares y se lo enseño así a utilizar ¿para qué? porque me parece fantástico nueve voy a coger la tijera porque es que me voy a cargar las uñas y tengo bastantes más calendarios de advientos para enseñaros número nueve viene un liquid eyeliner un delineador líquido what the fuck uy voy a decir una palabrota de estos no me gustan porque no me gustan los pinceles así duros prefiero los otros pero gustos para todo viene un delineador líquido si no como siempre digo coges un pincel para delinear mojas ahí y te lo haces listo para todo os busco soluciones número 10 aquí uuuh hay otra paleta de estampra me encanta a ver a dónde va Julio eh dos mate la agua marina y la celestita en mate y después la azul y la cobalto o turquesa oscuro metalizadas que mona venga vamos a probarlas niña oye os voy a decir una cosa por 70 centimos esto está estupenda mira que tú no utilizas mucho los azules pero si de vez en cuando quieres un tutorial y no quieres comprarte no quieres un look y no quieres comprarte una paleta grande azul muy guay sobre todo a mí me emociona mucho esto para cuando voy de viaje y que me quiero llevar no me quiero llevar las cosas grandes me las quiero llevar chiquirina guay 11 el 11 viene ah para el perfilador ese un es más bien un labial ah no niña que es un labial espérate que es que me lo pongo así cualquier día me quedo así ah uh me lo voy a poner aquí estoy mira escúchame 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 loca tiene muy buena pigmentación y es un rosa fucsia oye que pensaba que iba a ser un glow así oye pero no que han puesto un labial líquido rosa está muy para esto que yo utilizo las toallitas que siempre os la enseño en productos terminados toallitas y siempre os digo que no oye oye que esto no se quita que bueno para esto utilizo las toallitas 11 oye que me gusta número 12 niña otro perfilado o o o o este ya no hemos aclarado el de antes era un rosa clarito os acordáis súper súper mega clarito el de después era un coral así un tristón y este es un rosa fucsia es decir que es para el labial que acabamos de sacar 13 esto que esto que es esto que es loca higher talk par pelo what que es esto espérate un momento niña esto que es par pelo par pelo esto se empuja vale esto que es y aquí higher child esto que es lo que amigas que me lo cargo niña que me lo cargo de tanto empuja puede ser y esto es azul puede ser que sea un tinte azul en la patilla bueno a ver se queda pintada un poco que va a ser par pelo niña esto que es lo que es pero que fantasía es esta pero en que momento una persona hace el calendario al viento y pone pinturas para el pelo en que momento a ver lipline higher child o sea si esperado un momento movi donde estás vamos voy a hacer una cosa me lo he cargado de tanto apretar la esponja también lo digo pero bueno vamos a poner higher que es cabello obviamente si lo sabemos pero chal es como pintura o chal tiza 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 para el cabello que que os tomaste una cervecita ¿no? antes de hacer el calendario un par de litros de cerveza en que momento o sea me parece super super curioso super original pero en que momento no sé pues dirán bueno pues venga para fin de año que la gente se ponga el pelo azul no sé me parece cuanto menos curioso original obviamente prefiero esto un coletero pero de verdad gracioso que no descarto que yo no lo voy a utilizar ya sabes como soy yo 14 cuanto menos sorpresa perdona el 13 vamos con el 14 el otro complemento infalible espejo tiene un poquito tiene un poquito suciedad ¿no? es muy bonito el diseño me gusta ¿que lo voy a utilizar? of course o sea eso no lo dudamos ni tú ni yo lo espejo siempre 15 me está dejando raya todavía la tiza para el pelo o sea que no os penséis aquí mientras estoy buscando el 15 me está dejando raya 15 encontrado me meo vamos ¡uh! que bonito un colorete super bonito me gusta mucho es como el coralista pero con un poquito de más brillo oye me encanta y además me encanta que sea super compacto ¿quién os iba a decir que nos iba a estar gustando este calendario? ¿quién? 16 ponedlo más junto mi arma el 15 16 junto iguales bueno este es satinado metalizado y este es mate es un colorete también mate me parece muy bien que pongan dos de verdad tiene una pigmentación flipante bueno a ver que aunque no la veáis pero porque tengo 7 focos ¿vale? pero tiene una pigmentación increíble me gusta mucho 17 otra lip balm como el rosita de antes pero esta vez pues en un tono rosita mucho más bajito guay vamos con el número 18 ahí uñacas tracatrá venga vamos por el segundo litro de cerveza o sea no contentos con esa brillante alumbración divina de poner una tiza de pelo azul la pone en mora oye pero me alegro este no me lo pienso cargar es un hairchild que significa tiza por si no lo sabes me encanta este no me lo pienso cargar que lo pienso utilizar o sea o sea hombre nada más por la molestia que se ha creado ese hombre o esa mujer en crear en incorporar una tiza para el cabello en este calendario 19 un gel de cejas que guay viene en las sombras pues el gel en pequeñito y transparente para que nos sirva a todas y a todos ¿ves? ¿ves? viene el mismo cepillo la máscara pestaña Julio o sea es que no sé no sé la verdad es que nunca he probado una máscara pestaña con este cepillo pero no sé si funcionará vamos con el número 20 número 20 un labial como este para el perfilador ese bebé que vimos pues este que es un rosa bebé 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 vamos no huele a nada estos me quedan horrorosos ya os lo digo yo 21 ¿podéis creer que no quiero terminar este calendario? 21 un rizador de pestañas un rizador de pestañas yo personalmente yo soy más sincera que la vida por eso hay veces que tiene consecuencias estar sincera yo no lo voy a utilizar ¿por qué? porque primero número uno tengo el mío de Kevin O'Juan y número dos yo no me fío de todos los rizadores de pestañas que existen porque una vez a una que yo sigo que me encanta que es ay por Dios Rosana Brasso hizo así con un rizado de pestañas al rizarse las pestañas le rompieron todas las pestañas no sé qué rizado era pero desde entonces aparte que yo llevo nueve años con este rizado de pestañas de Kevin O'Juan el que siempre y únicamente utilizo pero no estoy diciendo por Dios que esto corte las pestañas simplemente que yo soy muy sincera y os digo que yo este no lo voy a utilizar básicamente que no hubiese vuestro conejillo de India a ver si me entendéis que ya sabéis que yo pruebo todo el maquillaje todas las cremas y todas las cosas pero pestañas no vamos con el número 22 y es un bronceador mate oye me está encantando es muy cálido muy cálido muy cálido me está encantando 22 23 está aquí y viene el labial del perfilador ese que venía como rojo coralito veis es un rojo a mí estos rojos no me suelen gustar son muy cálidos me gustan más los fríos y por último el 24 me da pena terminar wow un iluminador líquido oye me encanta me encantó el número 1 me encantó uy 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 niña que estabas deseando salir uy que lástima que me está saliendo un montón espera oye pero pero ¿dónde vas? uuuh madre ¿dónde vas? mira 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 chiquilla además me encanta otra vez estoy ahí además me encanta porque los planitos me encanta porque es melocotón ¿veis? pero luego cuando le incide la luz pues obviamente oye pero está súper bien y además esconde un montón me lo voy a quitar antes de manchar el vestido listo familia ¿qué os puedo decir este calendario? que presiento que por 16,15 eso con el descuento mínimo luego a lo mejor hay un día a lo mejor que puede costar más barato o lo que sea pero bueno pone el descuento por 16 euros 24 productos de maquillaje y están bastante bien otras cosas que a ti no te gusten los tonos como a mí ¿no? porque prefiero otros tonos ahí ya no discutimos ni tú ni yo es cuestión de gusto pero objetivamente me parece un calendario como siempre digo que quien no tenga la posibilidad de comprarse un calendario de más de 20 euros o simplemente pues que era un amigo invisible ¿no? en plan máximo 16 euros pues me parece un regalazo sinceramente incluidas las tizas del cabello creo que de los locos es de los mejores que he visto y de los que voy a ver al igual que os digo que con el calendario de aviento de los esmaltes me ha sorprendido mucho iba con cero expectativas porque digo que es muy barato que vendrá vendrá pero me ha sorprendido muchísimo familia yo simplemente deciros que espero que os haya gustado que hayáis disfrutado del contenido y sobre todo del vídeo extra así que hoy sí que sí no olvidéis sobre todo darle like que es un gesto que a ti te supone una milésima de segundo ya lo hubieras hecho y a mí pues me supone el que YouTube no me esconda que comparte este vídeo y que sobre todo se lo enseñe a todos mis seguidores y déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo y los calendarios y si te has alegrado muchísimo de verme una vez más esta semana yo de aquí muchas gracias por verme habrá muchos más calendarios os dejo todo abajo en la cajita de información os dejo también el enlace y muchas gracias a la marca porque vamos me ha encantado o sea que muy guay y familia nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de seguirme en mi Instagram para ver este tutorial de maquillaje y muchísimos más ¡Muah!